Atención, esto pasó hace minutos nada más. En el marco de la visita al presidente Macri por la cumbre climática de Madrid, se encontró con el rey de España, con Felipe VI. Fue una reunión privada en el marco de la visita de Macri a Madrid, recordemos, por la cumbre del clima. Y además, como observamos, se llevó adelante en el Palacio de la Zarzuela, que es donde vive la familia real. Los acompañaron Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos de nuestro país, y el embajador en España, Ramón Puerta. Después de este viaje, el presidente Macri estará yendo a Suiza, más concretamente a la ciudad de Ginebra. Allí estará reunido con el titular de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Acevedo. Uno de los últimos desplazamientos ya del presidente Macri, en su carácter de jefe de Estado, antes de ceder el poder el próximo 10 de diciembre. Sucedió hace instantes, Macri con el rey de España, en el marco de la cumbre climática. ¡Gracias! ¡Gracias!